Entre delincuentes te veas, imaginen ustedes la escena, nada más les voy a citar los nombres. El delincuente Peña Nieto, el genocida Felipe Calderón, el delincuente de cuello blanco Alberto Balleres y el delincuente jefe de plaza de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera. Todos ellos en el ITAM, propiedad del delincuente de cuello blanco Alberto Balleres, se reunieron allí todos ellos para que Peña Nieto le entregara un reconocimiento a Felipe Calderón por sus supuestas contribuciones al desarrollo político, económico y social del país. Toda esta información salió publicada en el diario Reforma. La presidencia de la república y el delincuente Peña Nieto no dieron a saber nada al respecto. Calderón publicó un tuit, agradezco mucho al ITAM por el reconocimiento otorgado esta noche, pero en especial por sus enormes enseñanzas, felicidades. Y es que el delincuente enano genocida Felipe Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, pues bueno, no le quedaría mal el nombre, Felipe Peña Nieto, si así es más o menos. Estudió una maestría allí en el ITAM y este reconocimiento se le otorga a los alumnos destacados del ITAM. Calderón, al haber estudiado ahí la maestría en economía, era pues candidato a recibir el premio y quién mejor se lo podía entregar que el títere de la presidencia. El premio se llama Carrera al Universo y es la máxima distinción que esta institución, de donde han salido todos los políticos ladrones de México, bueno, casi todos, le da a un exalumno por su aporte al desarrollo del país. Entre delincuentes te veas, qué asco. Bueno, y recuerden ustedes que a Balleres le dieron la medalla Belisario Domínguez, se premian entre ellos. Llega el reconocimiento justo cuando están impulsando la candidatura de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala. Qué raro, ¿verdad? No, no es raro, por ahí va la cosa. Es como están preparando el regreso, el cambio de esta feta. Calderón se lo dejó, ahora Peña Nieto se lo va a regresar. Puros delincuentes premiándose entre ellos.